Hay habido respuestas parciales de las solicitudes de información y que ha llevado al órgano garante a determinar en un momento de acuerdo a las nuevas reglas de la contabilidad gubernamental de que es información que debe de estar digitalizada. Sin embargo, se le pone al solicitante para que vaya y la consulte en el lugar, que es la consulta in situ que marca la ley y que está apegada a la misma ley, pero que sin embargo, dentro de las atribuciones que tienen los mismos ayuntamientos y las obligaciones que tienen de digitalizar la información financiera, esta debe de estar en ese sentido.